Y estamos con nuestro especialista, el compañero... No, nuestro compañero, el señor Walter Valdés. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Walter? Paola, muy buenos días para todos. Como te escuchaba hace apenas un minuto, jornadas positivas para los mercados internacionales. El Citibank recuperó, las acciones del Citibank recuperaron un 60% en tres días. Es decir, pasó del dólar a... Está en un dólar con 60. La expectativa ha mejorado en torno de la confianza en los bancos. Un dólar con 60 en acciones, nada. No, bueno, pero si invertís este un millón de dólares... No, también. ...en tres días, ¿no? Mucha sangre fría, Ale. Sí, totalmente. Y mucha información también, ¿no? Porque quién hubiera imaginado un banco a punto de la quiebra, publicó un balance diciendo, nos va a ir bárbaro, vamos a ganar mucho dinero. Está bien, tuvo su salvataje. Lo concreto es que hay quienes dicen que desde las finanzas parece que lo peor ya hubiera pasado. Ojalá. Yo tengo mis reservas, creo que todavía vamos a ver algunas jornadas más de inestabilidad. Aquí en la República Argentina, inflación en baja y desempleo en baja. Bien. 7,3% la medición del INDEC para el desempleo en la República Argentina. San Luis sigue siendo la provincia con menos desempleo. El norte, por supuesto... Salta, especialmente. Claro, las de mayor desempleo con niveles de desocupación superiores al 11%. Una vez más información del INDEC, creo que en líneas generales, más allá del cuestionamiento que se puede hacer, Argentina está mostrando desde lo estadístico menor desempleo que Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué tal, eh? Y que Europa. Muy bien. Habrá que ver si esto se sostiene. Bueno. Y dos datos para cerrar y para finalizar. El primero, atentos, porque el gobierno está analizando, reestatizar y nacionalizar el banco hipotecario. Una nueva compañía, en este caso un banco vinculado a las hipotecas, que a través del acuerdo que tendría con ANSES, prestaría a tasa baja y a largo plazo préstamos hipotecarios para familias, para, insisto, ciudadanos, individuos en la República Argentina, con bajo poder adquisitivo. La operación tendría que ver con un retiro del grupo IRSA, el actual titular del banco. Eduardo Einstein, de hecho, el titular de IRSA, ha reemplazado a la antigua presidenta del banco. Y es muy posible, insisto, que estas conversaciones deriven en la nacionalización de la entidad, como así también en un tratamiento de ley, y este es un segundo capítulo, para nacionalizar todas las compañías o las industrias del área de producción para la defensa. Todo lo que era direcciones de fabricaciones militares, por ejemplo, pasaría a formar una zona de empresa, una especie de ANSES de la defensa. Esto lo discutiría el Parlamento. La semana próxima la presidenta anunciaría algunas líneas en esta dirección, por ejemplo, la nacionalización de Área Material Córdoba, una empresa que hoy administra Blockhead. Y déjame contarte, para cerrar, que a pesar de esta crisis internacional, el Banco de la Nación Argentina ha cerrado un acuerdo con la Corporación Andina de Fomento, por el cual obtuvo 50 millones de dólares que prestará a largo plazo, específicamente para prefinanciar exportaciones de bienes de capital. Mercedes Marcó del PON, la presidenta del banco, dijo que la línea está diseñada prácticamente a medida de los productores de maquinaria agrícola. Bueno, ojalá que llegue. Gracias, Walter, por haber venido. Continuamos con más Infocampo.